y estos son los perrijos de las famosas aquí Kate del Castillo que vive en su casa de 12 millones de dólares solita con su perrito Inés Gómez Montt posa con sus 5 hijos y hasta con el perro que está hermoso Horacio Pancheri posa con su perrito y su guitarra Maribel Guardia posa muy navideña vestida de Santa Claus en el árbol de Navidad con su perro